Díganme los nombres de las personas que hayan en la casa. No, no, no te preocupes, no hay problema. Aquí Lidia María Tobirá Cofreyes. ¿Eda Lidia? Sí, sí. ¿Qué nombre? Está Zulien. Zulien, la vainilla periódica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, aquí está... Bueno, a ver, señora, se diste un poquito mal. Los nombres de las personas que viven en la casa. Aquí, Ricardo Bambúa. ¿Y usted ha tenido una psicomotoría de respirar todos? ¿Ya? No, 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 no. Yo que estoy en pario, pero... ¿De edad de Ailia? Lidia Rosa, ya sí, 53 años. ¿Quién es de 82? De 82, ya. ¿Asmático e hipertenso? Sí. ¿Ustedes no han tenido fiebre, nada? No, no, no. Bueno, ustedes saben la comunicación que estamos dando en nuestro país en estos momentos. Tenemos que estar al tanto, sobre todo, de las noticias. Tomar todas las medidas necesarias, lavarse las manos, mantener una distancia prudente con aquellas personas que puedan presentar algún tipo de síntomas, fiebre, cosas, lamentablemente, catarros. Y nada, tomar todas las medidas. ¿Algo que le preocupe a usted acerca de...? En caso de que me presenten algo, un síntoma de tratatorio, estoy rápidamente sumando. Y gracias, cualquier cosa, de todos. Bueno, ¿quedó bien? Gracias, cualquier cosa, de todos. Gracias, cualquier cosa, de todos.